A las mujeres que me están escuchando exitosa, a las mujeres que todos los días se levantan para hacer los comedores populares, las ollas comunes, no nos detengamos, sigamos adelante, hay que tener esperanza, agradecer a los medios de comunicación que siempre están detrás de la ciudadanía, dándoles, y sobre todo exitosa, dándole esperanza a la gente. No callen, denuncien, no callen. Está ya en la comunicación, Rosario Sosieta, exministra de la Mujer, para que nos dé su balance y su análisis de lo que viene ocurriendo. Buenas noches, bienvenida. No son buenas noches, pero mi saludo cariñoso a ustedes dos. Efectivamente, ha sido una tarde oprobiosa para el país ver que 21 congresistas se han abstenido, se abstuvieron de votar a favor de aprobar una inhabilitación para un congresista acusado por violación, pero que en ese momento no se está viendo la parte penal, sino lo que se veía era la inhabilitación por 10 años para ejercer una función pública. Yo estoy... Bueno, Pedro, tú me conoces, sabes los afanes nuestros en favor de la violencia, en favor de evitar la violencia, y realmente estoy no devastada, estoy indignada, apesadumbrada, no puedo entender muchos votos, no puedo entender cómo dos ex-premier, me refiero al señor Héctor Valder, quien fuera denunciado, tengo entendido por violencia doméstica, Guido Bellío, quien se irroga la valentía que él representa, el arrojo, ha mostrado una cobardía al abstenerse y no sancionar una actitud que realmente es un mal endémico, una pandemia, que es la violencia contra la mujer y los niños. Pero, doctora Zacieta, ¿y usted tiene una lectura del por qué el exfiscal de la nación, Gladys Echaís, también se abstuvo en esta votación? No la tengo, no la tengo, yo no puedo entender cómo quien ha tutelado y quien ha representado la acción penal en favor de los indefensos, como es la Fiscalía de la Nación, haya podido aprobar, sabiendo perfectamente, que una de las grandes luchas y uno de los grandes afanes de la Fiscalía, el Ministerio Público, es atrapar, sancionar y acusar a quienes violenten a las mujeres. Mira, tenemos, porque voy a hacer memoria, Cati Ugarte, Cati Ugarte fue una efímera ministra de la mujer, pero lo fue, dos días creo que duró, Pedro, me haces acordar cuánto tiempo estuvo, un día, dos días, y ella el 27 de julio, que fue el mismo día en que ocurrieron los hechos en el despacho del congresista Díaz, el asesor de Cati Ugarte fue detenido en Lice por haber intentado, o haber violado, según dijo la trabajadora sexual, haber violado a una trabajadora sexual con arma de fuego. Cati Ugarte tenía en su despacho a este acusado, la denuncia quedó en nada, y ella lo sacó del despacho, y luego fue ministra de la mujer. Después hay una congresista, Heidi Juárez, que también fue ministra de la mujer. Ocho mujeres han votado en favor. Cati Ugarte latino, ministra de Salud, del ministro de Salud, y también, señores Asieta, Luis Cordero y Yontay, de Fuerza Popular, que todos recordamos que su expareja lo denunció por agresión y por haberla agravado en una intimidad sexual. Es decir, personas que parece que son tolerantes a la violencia han votado a favor de una persona que habría cometido un acto de vejación. Eso me están diciendo. Por lo menos, lo que hoy se estaba viendo era la sanción por haber tenido relaciones sexuales en el despacho y haber ingerido bebidas alcohólicas. Eso era nada más. Y sin embargo, ni siquiera tuvieron el coraje. Yo realmente veo para todos los televidentes, cuando uno se sienta en el curul uno siente una responsabilidad porque tú estás representando al pueblo, a la gente y tienes tres botones adelante. Tienes el rojo, tienes el verde y tienes la abstención, que es el amarillo, el ámbar. Ahora, ¿cuándo uno vota por abstención? Uno vota, Pedro, por abstención cuando son temas de conciencia. Por ejemplo, se va a ver algo del aborto y entonces tú le dices a tu vaca y sabes que yo, por favor, permíteme votar en abstención porque es algo de conciencia. Y te lo permite. Pero esto, esto, esto tenía que ser rojo o verde porque para eso estás ahí, para decidir. ¿Te parece bien que lo inhabilita en verde? ¿Te parece mal rojo? Pero no abstención. Entonces, esto ha sido un voto cobarde. Ha sido un voto cobarde. Y que salvaron a este congresista. A este congresista, tenemos que decirlo así, porque no va a ser ex congresista, porque él seguirá yendo al Parlamento, seguirá legislando, seguirá votando, seguirá proponiendo proyectos de ley, seguirá intentando legislar a favor de la población cuando hay una víctima de violación sexual que lo está acosando directamente como el perpetrador. Pero eso en la parte política parlamentaria, desgraciadamente que hay que soportar a este Parlamento. En la parte judicial ordinaria, ¿qué es lo que se le viene a este parlamentario, Freddy Díaz, señora Zasieta? Bueno, él sigue un proceso penal por violación. Yo he hablado con la... Recordarás que ese fiestas patrias fue para mí terrible porque al enterarme de esto me comuniqué con la joven profesional e inclusive debo decir que él la sacó del despacho. Entonces yo voy a decir ahora las cosas como son. Yo llamé a la presidenta del Congreso. Le dije, presidenta, además de violada, además de tener esta denuncia, la vamos a dejar sin trabajo. Y la presidenta del Congreso, en ese momento, la doctora Camones, la luchó para que trabajara en forma virtual y no perdiera su ingreso. Entonces, yo realmente... Déjame un poquito, Pedro, terminar y con eso termino en el tema del Congreso. Yo voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte. Esta acción, este es un... Siempre hay, como dice la oración, o por acción o por omisión. Y este es un pecado de omisión. Porque ponerse de perfil hace... Y como te digo, voy a decir algo muy duro. El Congreso ha tenido una conducta subversiva. Ha tenido con esto erosionar una política nacional del Estado, que es la protección a los derechos de la mujer. con esto, con esta infamia, que no se diga después que un violador no puede entrar a la casa de una niña de 10 años y violarla. Porque no vas a tener cara, congresista. Si tú te has abstenido en esto, tú no puedes salir a defender a la ciudadanía. No tienes cara si en tu propia casa no limpias. Esa es la verdad. ¿Y qué debería ocurrir ahora desde el ámbito penal? Como lo mencionaba Pedro, porque hay otra salida que es la ley, ya que el Congreso no ha mostrado, bueno, o nos ha mostrado su verdadero rostro, ¿no? Porque esperábamos que con todo lo que viene ocurriendo iban a dar señales de que pueden quedarse, que pueden hacer reformas, que nos pueden proteger, pero este es el real rostro del Congreso de la República. ¿Qué estrechez de criterio, Pedro y Jackie? Katiuska. ¿Qué estrechez de criterio haber puesto el día de hoy? El día de hoy, este punto en agenda. Si se sabía que la correlación de fuerzas iba a demostrar esta barbaridad. Yo realmente, como te digo, aquí nuestro bastión es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ellos sabrán poner las cosas en su lugar, sabrán poner los puntos sobre las hiles y los palitos sobre las señas, porque esto sería, esto sería realmente una impunidad. retrocederíamos tanto. Lo único que debía hacer el Congreso es aprobar esto y que el señor ya por lo menos lo inhabiliten por 10 años. Para mí la inhabilitación debería ser perpetua, pero bueno, 10 años no podía. Ahora el señor puede ser elegido como alcalde, como alcalde provincial, como alcalde distrital, como presidente de la región o ser parte de la administración pública. Un violador. O sea, ¿qué les pasa al Congreso? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué esta cachetada a la ciudadanía? ¿Por qué han hecho esto? Yo la verdad que, y yo exijo que la ministra de la mujer, a quien ya, creo que nadie la conoce, salga y defienda a las mujeres en el Perú. Porque siendo titular de una cartera hay que salir y pechar a la injusticia. Eso no es cuestión de comunicaciones, eso no es cuestión de que vaya la directora general a hablar. Sal, ministra, defienden, ministra, sal, hazlo. Porque eso es lo que necesita, es lo que necesita. ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué le puedo decir yo al papá de la niña a quien yo soy vocera, de esa niña que fue ultrajada en su casa, en su dormitorio? Recuerde, este caso de último ahora de esta semana, que el violador ha sido detenido por la ciudadanía. Aquí, la policía no lo ha capturado, ha sido arresto ciudadano y este arresto se lo han dado a este a este hombre, se lo han dado a la policía. Ya está 18 meses, pero hemos tenido que estar ahí. Entonces, terminamos con este caso, me han venido en tres días cuatro violaciones, Pedro y Katruzka, cuatro violaciones. Entonces, eso hay que pararlo. O sea, que en el Congreso se puede tener relaciones sexuales, puedes agarrar, violar, no llorar, puedes tomar tus tragos dentro del despacho. ¿Para eso eres congresista? ¿No creen que merecería una sanción de inhabilitación? Por supuesto que sí. Se necesitaba ese presidente en el Parlamento, pero desgraciadamente esto no ocurrió y eso es lo más lamentable. ¿Qué mensaje se da a las víctimas de abuso sexual, doctora Zacieta? Imagínate, imagínate si cada día cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz en los hospitales. ¿Qué mensaje le estás dando Congreso a la República? Primer poder del Estado, primera institución que desfenestra, desfenestra todo. Agarras Congreso y lo que has hecho es tirarle excremento a todas estas luchas. Entonces, realmente no entiendo por qué ocho mujeres han votado a favor de este salvaje, perdón, y portalatino que ha sido ministra de salud, que su discurso de salud mental para la gente que era de la boca para afuera, porque a la hora de hacer las componentas votó se abstuvo con este miserable. Dargo de actitud y no sanción popular. Bien. El señor Gumb de Podemos. Ya hay varias que no está listo. de Perú libre. En su mayoría de izquierda. Sí, Héctor, pero está Héctor Valer, ex premier, que fue acusado por la violencia doméstica, recordarás, y creo que por eso tuvo que salir del premierato. ¿Y qué me dicen el guido vellido? Ah, el corajudo, el que sale a caballo, valiente, él, y se escondió, cobarde, eres vellido. Bien, doctora Sassieta. Muchas gracias por la comunicación casada, doctora Sassieta. y muy buenas noches. Muy buenas noches y a las mujeres que me están escuchando exitosa, a las mujeres que todos los días se levantan para hacer los comedores populares, las ollas comunes, no nos detengamos, sigamos adelante, hay que tener esperanza, agradecer a los medios de comunicación que siempre están detrás de la ciudadanía dándoles y sobre todo exitosa, dándole esperanza a la gente. No callen, denuncien, no callen, no callen, queridas amigas, no callen, a los niños, denuncien, por favor. Esto se va a tener que arreglar y la reconsideración que se ha presentado, no sé quién la ha presentado, esto tiene que arreglarse, porque si no, que se vayan todos, que se vayan al Congreso, no necesitamos acobrecitas de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.